¡Yami! Señor, nos vemos la semana que viene. ¿Yami, la pará? ¿A dónde vas? La señora me dio vacaciones. ¿Vacaciones? Sí, estoy contenta. Qué bueno, felicitaciones. Lo único que, bueno, voy a tener que hacer a la vuelta un par de horas extras para pagármelas, pero no importa. Nos vemos la semana que viene, entonces. Bueno, había en la tele que me corresponde las vacaciones. ¿Vacaciones? ¿Cuánto hace que trabajas acá? Señora, estoy hace un montón de tiempo y no me tomo un descanso hace mucho tiempo. Ay, sí, descanso. ¿Y a dónde te irías? A ver, de vacaciones. Quiero conocer al mar. ¿Al mar? ¿Te gusta el mar? Bueno, déjame que lo veo y... Y esto te lo digo. Hola, Belu, ¿qué tal? Sí, otra vez la... La mucama. Viste que la blanqueamos, ¿eh? Pero ahora quiere vacaciones. Está bien, es bonita, que es yo, pero... Sí, claro. Pero, ¿sabes? Yami, listo, buenas noticias. ¿Tenés vacaciones? Sí, sí. Yo después te lo descuento. Si querés, tómate todos los días que quieras. ¿Cómo descuento, señora? Y sí, y si no trabajás, no se paga. Pero yo vi en la tele... Ah, en la tele, por ley, es así. Fíjate. No, bueno, estoy bien, le creo. Firmame bien, gracias. Chau. 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 Nos vemos. Horas extra. Vacaciones. ¿Mamá?